Hola surrioleros, me llamo John del canal Areal en Supervivencia y soy aficionado a la naturaleza, la montaña y desde siempre me ha llamado la supervivencia y el preparacionismo y todo lo que engloba. Hace unos años y antes de esta pandemia me lancé a cumplir mi sueño, tener un sitio propio en el cual desconectar de todo. Tras una larga búsqueda y gracias a la constancia y la ayuda conseguí este terreno de 3 hectáreas en el cual con mucho trabajo y cariño quiero que se convierta en un refugio, un refugio autosostenible. Que decir que estando en pleno monte no tengo comodidades modernas como luz o agua corriente, pero tengo un sueño y es así como lo conseguí. Bienvenidos a Desconexión en la Naturaleza. Hola, muy buenos días surrioleros, soy John del canal Areal en Supervivencia y por fin, sí, por fin, tenéis un capítulo más de Desconexión en la Naturaleza. Así que nada, si queréis ver qué pasa en este capítulo, quedaros en el vídeo. Bueno, pues nada, yo venía hoy a seguir trayendo algo de material y a trabajar un poco en el terreno, pero ha cambiado la cosa. Como podéis ver está todo anegado, se ha tirado día y medio nevando, pues tampoco muy fuerte, pero sí que ha nevado bien. ¿Qué ha pasado? Que ha cambiado la temperatura, ha subido y todo lo que caía después durante tres días ha sido agua. Esto es, vamos, un pantano. Un pantano porque es que está en todas las zonas de aquí a 200 kilómetros, está todo fatal. Bilbao, Balmaseda, Zorroza, las merindades en sí, muchos sitios cortadas. Bueno, ya veis, el agua drena, porque esto drena de fábula, pero ya no puede más. O sea, llevamos cinco días a vueltas, que esto es un cristo. Ya veis cómo baja el agua. Además el agua es lo mismo que es vida, es destructiva. Imaginaos cómo está todo. Mirad, siempre busca el cauce, el agua siempre busca el cauce. De hecho, mirad el pozo como lo tengo. Bueno, el pozo, se llamo pozo porque es la hoguera. Pero la hoguera tiene 25 o 30 centímetros de agua. Está todo negado, todo el pasadizo y todo. Y el pozo de agua, sus casi 6.000 litros, en tres días, cuatro llenos. Es que no da más, ya está a tope. Ya sería todo desbordar para allá. Imaginaos qué cristo hay aquí de agua estos días. Os podéis imaginar que lo primero que he hecho ha sido ponerme las botas de agua, porque he visto el percal y he dicho, a pesar de que llevo botas buenas, las botas de agua, haga lo que tenga que hacer, pues voy con ellas a donde sea y puedo meterme hasta en sitios con 40 o 50 centímetros de agua. Así que nada, voy a tirar de azada hoy, pero bien. Muchos os preguntaréis, pero ¿de cuándo es este vídeo? Si estamos en verano y hemos tenido un verano prácticamente sin agua. Pues bien, como sabéis, estos vídeos son resúmenes de bastante tiempo de trabajo. Y en este caso, este es del invierno pasado. Aproximadamente, creo recordar, que era diciembre. Nos tiramos casi una semana lloviendo día sí, día también. Con chirimiri, con más o menos fuerza. Lo bueno de esto es que me he dado cuenta que con este temporal cojonudo de agua y nieve, el trabajo de los techos de las casetas está perfecto hecho. No ha entrado en nada de agua y me puedo dar por satisfecho en cuanto a que sé que lo que he hecho hasta ahora, pues relativamente funciona. Como todo, con el tiempo iré mejorando, que nunca viene mal. Pero ahora mismo, pues, esto es lo que tenemos y parece que de momento, dado el cristo que hay, está funcionando. Así que, bueno, pues, me voy a dar por satisfecho por lo menos. Pues, podía ser peor la cosa, pero bueno, bien, bien. Los terrenos, daba igual donde fuera, estaban ya empezando a saturarse de agua. Pues para más inri, dijeron o dieron previsión de que iba a nevar. Bueno, oye, la nieve está ahí, se mantiene y luego va soltando poco a poco. No como el agua, que si es intensiva, al final se provocan problemas. Pues bien, bajó la temperatura, para las condiciones para que nevara, y nevó. La verdad es que nevó. No mucho, pero bueno, 15 centímetros, 20 centímetros, dependiendo de sitios, me imagino que los altos nevaría bien. Pero bueno, lo malo vino al día siguiente. Como os comentaba, después de casi una semana lloviendo, una nevada, al día siguiente, cambio drástico, subieron de golpe, 15 grados de temperatura. ¿Qué pasó? Que encima se puso a llover, con la subida de temperatura, más el agua, la nieve que había caído el día anterior, empezó a deshelarse y a convertirse en agua. Os podéis imaginar que Cristo. Yo ni tan mal que aquí de momento no tengo cosechas. Sí que es verdad que he perdido una plantación de castañas que estaba intentando germinar. Pero bueno, solo eran 5 y estaba haciendo la prueba. Pero no me quiero imaginar toda esa gente que ha perdido cosechas enteras por tener todo anegado. Unos meses antes, lo que hice es como suelo hacer todos los años, desde que tengo las casetas, que es limpiar cada 2-3 meses los canalones, para que así el agua fluya mucho mejor y no se obstruya, que es lo que hizo inicialmente que tuviesen la humedad que tendrían. Al no haberlos limpiado los canalones, se acumulaba ahí una argamasa de hojas, palos y toda clase de cosas y se iba acumulando la humedad. Al final la humedad se metió para dentro de las casetas, haciendo que el aglomerado y los aislantes se cayeran, se humedecieran y se hiciese, pues, una chapuza. Pero bueno, he de decir que la cosa ha funcionado. Y ya veis, he optimizado el sistema. Con una cuerda, tira para un lado, tira para el otro. He conseguido limpiarlos sin necesidad de mucho esfuerzo. En apenas media hora tengo los 4 canalones limpios. Bueno, aquí este es el último surco que he hecho. Ya veis, baja bien el agua. Tendría que hacer unos 3, 4, 5, 6 más para que bajase menos agua por aquí. Este es el camino habitual. Y esto es lo que ha pasado. Lógicamente, el agua busca su sitio. Y este es mi nuevo riachuelo personal. Baja por el camino. Claro, el agua al final busca la zona más fácil. Aquí hay un gran desnivel. La propia zona donde están las casetas va en caída. Y entonces va bajando por aquí, por aquí, por aquí. Y aquí hay litros y litros y litros de agua y nieve que van deshelando y van cayendo. Y nada, pues ahí al fondo, como podéis ver, es donde he hecho esos 4 surcos iniciales. He dejado un gran espacio. Y justo casi al empezar la rampa, he hecho este de aquí. Que lo suyo sería hacer como he hecho eso. Cada 10 metros, uno, 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 pues me entrarían perfectamente otros 4, 5 o 6. Y intentar que vaya cayendo por este terraplén, que así esta finca, que hace mucho tiempo que no se ría por el riachuelo que desapareció, pues no le vendría mal. Como podéis haber visto, he hecho surcos cada X metros para intentar que achicara el máximo de agua posible. Aunque llovía tanto, sí, quitaba un tanto por ciento de agua, pero nada. Estaba lloviendo tanto y caía tanta deshielo de nieve, más el agua que estaba cayendo, que no daba abasto. Esto habrá podido pasar dos o tres veces en los últimos 50 años, porque no es normal. No suele ser una cosa así. Suele achicar bastante bien y la tierra suele coger bastante el agua. Pero en este caso, ya no daba más abasto. Me tiré un par de días haciendo limpieza y gracias a Dios, por fin, después de semana y media, dejó de llover. Aún así, aunque hubiese salido el sol y hubiese parado llover, se veía todavía cómo estaba el terreno. No había más que dar un par de vueltas para darte cuenta de que estaba todavía muy empapado. Pedí consejo y me dijeron que tenía que hacer optimización o saneamiento de la rampa, para que intentara encauzar el agua y que lo llevase para donde yo quisiera. Y aunque pudiese caer por donde yo no quisiera, no hubiese tanto volumen de agua y no se empantanara todo tan fácilmente. Así que, siguiendo consejos, me puse a ello. Quiero decir que semanas más tarde todavía estaba el terreno súper húmedo y costaba mucho, pero mucho cavar. Mirad cómo drena el agua. Como os indicaba anteriormente, compré un tubo de PVC, pero no es un tubo de PVC corrugado normal. Es un tubo de PVC para drenar. Se utiliza principalmente para que el agua de lluvia que hay en la Tierra, este tubo se esconde a cierta profundidad, no hace falta mucho, 20-30 centímetros, tiene microperforaciones. Por lo tanto, va a ir filtrándose a este tubo y, poco a poco, llevándolo hacia donde tú quieres. También, como veis, voy a añadir un registro. Este registro lo que nos hará es que, si querés, podemos poner más de una salida, lo pongamos a hacer y también nos sirva para encauzar el agua. Ya lo vais a ir viendo. El agua irá por aquí y terminará bajando hacia abajo, modo cascada. Como lo hacía inicialmente, pero en este caso ayudaba por nosotros para intentar llevarlo para donde nosotros queremos. Que decir que, como estáis viendo, a pesar de que habían pasado bastantes días, todavía estaba todo súper húmedo. Costaba bastante trabajar, pero bueno, había que hacerlo. Y bueno, poco a poco lo iba consiguiendo. Algunas de estas cosillas, como siempre he dicho con el proyecto, han sido ensayo y error. Siempre te pueden orientar, siempre te pueden aconsejar, pero hay cosas que hasta que no te pones a hacerlas, no te das cuenta de lo que cuestan o cómo hay que hacerlas. Como en este caso, con el registro. No sabía cómo cortar el tubo del registro, así que cogí una broca pequeña y el taladro, y le hice pequeñas perforaciones. Luego, con la ayuda de la sierra, lo conseguí hacer. Una vez hecho el agujero, adaptamos el tubo y lo planteamos. Aunque es poco recorrido, siempre interesa que haya una cierta caída. Entonces, donde está el registro, tiene que tener una altura, y donde va a caer el tubo para afuera, tener menos. Le da una pequeña inclinación, como de 10 centímetros, 20 a lo sumo. Más que suficiente. Cortamos el sobrante. Yo le he dado unos 40 centímetros de más, que no me importa. Y así orientarlo para donde queremos. Lo siguiente que tenemos que hacer con el tubo, es ponerle tela geotestil. Me recomendaron que le pusiera una capa, ya que los tubos se pueden llegar a obstruir esos pequeños agrificios con los sedimentos. Se acumulan y terminan cegando esos pequeños agujeros. Y lo que no nos interesa es que el tubo no haga su función, que es la de drenar. Entonces, le pongo una pequeña camisa de geotestil. Poco a poco. Y con la ayuda de unos alambres, cada 80 centímetros, un metro, dependiendo de donde sea, o como pida la tela, vamos poniendo un poco de alambre para cerrar el geotestil y que el posible sedimento no se meta por dentro del tubo. Y así dejarlo protegido. Una vez puesto el geotestil, volvemos a enganchar el tubo al registro. Y esta vez vamos a utilizar algo que me recomendaron también para echar sobre el geotestil y que pueda ayudar a que nuestro tubo no se ciegue. Sí que es verdad que le hemos puesto el geotestil, pero me recomendaron ponerle grijo fino y algo de piedra fina para que haga todavía más filtrado. Y así no se obstruya. Me comentaban que el barro tiende mucho a obstruir. Entonces, si le echamos un poco de grijo y un poco de arena con grijo un poco más fino, puede hacerlas veces de drenaje y así la tierra que haya por encima no se pegue o no se adhiera y no sature el geotestil y el tubo. Es un trabajo algo tedioso, pero bueno, si da buen resultado, firmo. Después de un par de horitas de prepararlo, plantear las cosas y ya habéis visto cómo ha ido el proceso, está medio planteado. No voy a seguir más, ¿vale? Porque está muy húmedo todavía y la tierra, nada que la remueve, si se junta con el agua que emana, pues se vuelve a un barrizal. Entonces, por muchas piedras que eches, intentes asentarlo bien, pues al final lo único que hago es mancharme las botas mogollón y enfangarme. Así que nada, vamos a esperar que estos días da días como, ya veis, después de una semana de agua así está el día, 7-8 graditos, pero un día fantástico. Vamos a esperar unos cuantos días que dice que va a seguir así y a ver si en unos cuantos días cuando pueda volver está más seco y podamos seguir trabajando un poquito con la tierra. Unos cuantos días más tarde volví. En este caso iba a hacer el mismo proceso, pero en la parte de arriba del bancal, intentando que así se canalizara de la mejor forma posible el agua a nuestro registro, para que no collese muy en cascada. Como no, la cámara del suelo. Cada dos por tres, y no es por una cosa, por otra. Está claro que es un trípode, pero no es todoterreno. Al igual que el proceso anterior, geotestila el tubo, alambre para unir, y así dejarlo bien cubierto para protegerlo. Una pequeña prueba sin el tubo. Otra prueba con el tubo. Y lo siguiente, retacarlo un poquito y hacer otra prueba. Y ver si nuestro drenaje funciona. Bueno, ya pasando el tiempo, y dado que hacía falta hacer este proceso, que la verdad tenéis aquí un poco de popurrí de cosas que he ido haciendo, más el problema inicial. En este caso, dado que tenemos el agua recogida de lluvia, en este caso de nuestro pozo, en el depósito mil litros, al ser transparente, lo que podría hacer es que, con el contacto al sol, crease algas. Y no nos interesa. Ni tampoco queremos abusar de los químicos. Así que lo que hicimos fue pintarlo. Primero en este caso, con una capa de imprimación de color blanco, dándoselo a todo. He leído, y bueno, y es lo que me han recomendado, es una capa de imprimación que aguante al intemperie, y que se adhiere tanto a metal como a plástico. Una buena capa, para que se quede bien, ya que con la pistola no da mucha capa. Da una capa muy finita. Así que le dimos contundente. Unos días más tarde, una vez secado bien, la capa que iba a ir finalmente. Es un verde, que sí que es verdad que inicialmente tenía un brillo bastante excesivo para mi gusto. Pero en apenas dos o tres meses, y dado que está al intemperie, se quedó a mate. Siguiendo con las mejoras, y dado que ya sabíamos lo que pasaba con nuestra hoguera, lo que decidí, en este caso, con la ayuda del compañero Pablo, del canal de Vida Salvaje y Supervivencia, es hacerle un dren a nuestra hoguera. Haciendo algo parecido a lo que habíamos hecho con nuestro tubo de encauce en la rampa. Primero, hacemos un surco. Y acordaros, hay que ponerle una pequeña caída. Aunque sea de 5 o 10 centímetros, pero que tenga caída. Importantísimo. Una vez teniendo ya casi el surco, ponemos en paralelo el tubo, y lo cortamos a medida. Lo siguiente, pues nada. Sacar las cosillas que tenía metida para futuros fuegos, que en total, no lo íbamos a utilizar. Y teníamos que hacer el agujero donde íbamos a hacer nuestro dren. En este caso, nos ayudamos de un martillo, de una barra de ferralla, y de un taladro con unas brocas de cemento. Poco a poco y con paciencia, fuimos haciendo un agujero aproximadamente de un puño de grosor. Nos llevó lo suyo. Parece que hice bien la conciencia a la hoguera. Tras media horita aproximadamente de picar, golpear, taladrar, volver, repetir, dale y estate quieto, conseguimos hacer el agujero que os había comentado. Lo siguiente que nos interesa es 1. Separar el posible foco de calor a nuestro tubo de plástico, en este caso, utilizando un trocito de chapa del tejado o de la propia chapa de las casetas de los recortes que habíamos hecho de otros proyectos, haciéndole un pequeño filtro a base de taladro, como podéis estar viendo. Y 2. Para que no se vaya nada más que el propio agua. Lo gordo se quede allí y lo limpiemos. Una vez puesta nuestra chapa, proceso repetido que anteriormente. Geotestil, cortar, y poner la camisa con nuestros alambres. Cada X centímetros o metro, pues lo vamos poniendo. Lo que nos interesa es que se tape bien. Es algo sencillo, pero hay que ser ordenado y concienzudo. No nos interesa que se pueda meter nada de sedimento. Unos días más tarde, y en este caso con la ayuda de mi amigo Ivón, terminamos el proceso. Terminamos de meter el geotestil en el tubo y lo planteamos donde iba a ir. Antes de echarle la tierra, volvemos a revisar que tuviese la caída que tenía que tener. Por eso veis que Ivón está colazada y yo con el martillo perfilando un poquito. Ahora sí, ya tiene la caída que queremos. Ahora simplemente hay que retacar y ponerlo para que no se mueva. Ponemos en ambos lados alguna piedrilla y algo de tierra. Y una vez hecho eso, ya empezamos a rellenarlo más homogéneamente. Tener en cuenta que por mucho que dejes montículo en el tubo, al final, con el paso del tiempo y el agua, hará que se retaque mejor y baje, incluso quedándose por debajo del nivel y teniendo que echarle más tierra. Como veis, yo he agilizado un poco el proceso echando un poco de agua para que haga mejor retaque y con el tiempo se asiente mejor. Y puedo decir que la verdad ha funcionado bien, incluso pasando vehículo y no habiéndose roto el tubo. El año pasado me regalaron esta mesa de trabajo que la verdad la tenía en el trastero y no la había traído. Y hoy me he decidido a traerla, la voy a montar ya que me va a venir muy bien dentro de poco cuando empecemos a hacer esto. Aquí tenéis un adelanto de uno de los próximos vídeos del proyecto DEN. Sí, ya lo sé, os he puesto los dientes largos, pero bueno, tiempo al tiempo. Ya sabéis que tengo bastante cosas grabadas. Tener paciencia que todo llega. La verdad que la mesa viene bien y se ve robusta y puedo decir después de un año que me ha ayudado a no tener que tirar de riñón cada dos por tres como veis en algunos vídeos teniendo que agacharme cada dos por tres a nivel del suelo. La puedo regular a varias alturas y la verdad es que, vamos, es de fábula. Sobre todo para trabajar con madera como vais a ver. Con paciencia y siguiendo las instrucciones, a pesar de que no venía en castellano, pero bueno, como tiene dibujitos, pues me aclaraba bastante bien. La verdad es que se regula en altura tanto las patas como los laterales, pudiendo dejarla muy bajita y recortada por los extremos o pudiéndole ganarle casi dos metros y de altura un metro y medio. Va bastante bien. También en los soportes de arriba donde trabajas con la madera, en este caso, tiene dos rodillos para poder mover vigas, mover las tablas y así trabajar mucho más fácilmente. Que conste que no es ningún vídeo promocional, simplemente me la han regalado y la estoy enseñando cuando la monto porque me hizo mucha ilusión. También en la parte central tiene dos soportes en los cuales tiene unos brazos donde puede agarrar la madera y así no moverse. Va bastante bien y ayuda. Casi todos los anclajes van con seguros y una rosca y tardas aproximadamente un minuto o minuto y medio en montarla o desmontarla. Así la puedes recoger y dejarla en cualquier sitio donde no te ocupe mucho. Pues como una mesa de planchar más o menos. Aquí os pongo un poco del trabajo que he hecho con esta mesa y de lo bien que me ha venido para quitar clavos, grapas, de cara a toda esta madera que vais a ver en un futuro vídeo de DEN. Como habéis visto en el adelanto, será madera que utilice para el techo. Ya veréis cómo va la cosa. La verdad es que cuando termine con todo el proceso de DEN, sobre todo con el reaprovechar madera sacando grapas y clavos, no sé ni los kilos que tengo de clavos. Tengo un montón de kilos. Tengo que llevarlos un día al chatarrero y lo mismo me da 5 euros que lo mismo me da 30 y dices pues mira, de la nada. Vete todos a ver para reinvertirlo en el proyecto. La verdad es que trabajar a mi misma altura ayuda mucho, sobre todo para dolores de espalda y facilidad sobre todo. Bueno, subgraleros, espero que este capítulo de DEN os haya gustado. La verdad es que hemos tenido cosas diversas, desde problemas al inicio del vídeo y bueno, un montón de mejoras y de cosas que hay que ir haciendo poco a poco. así que poco más que añadir. Espero que el vídeo os haya gustado y ya sabéis, si os ha gustado darle a like y suscribiros al canal. Hasta luego, subidadeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!